Música 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 En todas sus apresuras Adelante los perforinos Niños de la calle Que todo lo dicen estos referidos a Ángel Camila de Sosa Sabó, abó, abó Ahí tiene el corte Sabotella Ángel Esicharo Ángel Guilar Aquí Ángel La famosa Kelly La famosa Chira En todo lo dicen estos referidos a la ciudad Aquí siempre confían Para Víctor Garciera Para Mamá Castillo Saludos para todos los amigos Y aferrados Hoy siempre con suyo regalo En cambio siempre se oye Y mi padrino Sensación 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 Chamey en Sosa Venga Saludos para Víctor Garciera Saludos para Víctor Garciera Saludos para Víctor Garciera Para el famoso suegra Y el famoso grupo de presidentes a la ciudad Que se oye con quien Para la famosa suegra Castillo Saludos para Víctor Garciera 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 Esa esfera de la consulia y la pinitoncia de Salud Frida. Que de chicas fridas, de la tierra de mujeres fridas. Para todos y las amigas, que son ellas, para Nessie Sala, para Rosa Capazza Rosa, para Nessie, y la chica de medio. La pinitoncia de Salud Frida. Para Nessie, Patel, Mari, Pati. Y como dice, eso lo pedimos a veces. Hoy siempre con quien... Como dice, solo llena la boca. El Patrino Ruto. Y su amor, amor, amor. Y su noticia. Mi compadre Romerino de Salud Frida. Y no solo ustedes sin sueños. La cuna es cuando poblada. Y mi publicista de cabecera. El Apocalipto de Salud Frida. Y mi publicista deьяちゃ. Y mi publicista de